La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas anunció los nuevos precios del combustible y en el caso de la gasolina superior tendrá una disminución de 14 y 15 centavos, la regular 12 y el diésel 6 y 7 centavos. Para los conductores en San Vicente, esta noticia es buena para sus bolsillos. Beneficia bastante porque vaya, si dan barato el combustible pues está bueno, ¿verdad? Porque beneficia. Está buena, siquiera 12 centavos, que baje. Quienes se ganan la vida como Uber y también los que conducen vehículos del transporte colectivo dijeron sentirse beneficiados con esta baja de precios del combustible. Eso ayuda bastante al bolsillo de nosotros, digamos los que manejamos diario, trabajamos diariamente con los vehículos, ¿verdad? Los conductores dijeron que esperan que el combustible siga a la baja. Estos precios estarán vigentes del 11 hasta el 24 de junio. Para Canal 31 San Vicente, informó Juan Martínez.